hola qué tal buenos días somos el equipo conformado por pablo alberto rojas pitaluga y ricardo david rosa sojeda hablaremos acerca de wilfred robert bien bueno bien nace en mutra penjab en india en 1897 su padre es de procedencia inglesa y su madre si es de procedencia india su infancia fue desarrollada en la india criada por una nodriza debido a que no tenía una relación muy cercana con su madre ya que él expresaba que su madre era como el terror o era algo que tenerle miedo o sea le tenía cierto respeto y miedo a su madre entonces éste no tiene una relación muy cercana con ella este sus estudios primarios cuando era chiquito los empezó en inglaterra extrañando mucho el paisaje de su hogar él narra en alguno de sus textos y en su biografía cómo extrañaba ver el paisaje de penjab y cómo extrañaba el ambiente de ella estando en inglaterra este debido a esto desarrolló un fuerte disgusto por la sexualidad y una atracción por los deportes sobre todo por el rugby lo que probablemente nos pueda dar a entender que el rugby sea un deporte de contacto era una manera de expresar este tipo de molestia este tipo de sentimiento que tenía guardado que estaba expresando de otra manera no y bueno igual que su disgusto por la sexualidad este contrajo matrimonio dos veces y tuvo tres hijos su primer matrimonio este tuvo un divorcio fue divorcio y su segundo matrimonio que falleció su esposa poco después de haberse casado y después ya no se volvió a casar y uno de sus hijos fue un importante psicoanalista también bueno este en 1916 fue integrado al batallón de blindados de parte de los ingleses en la primera guerra mundial en la que participó con inglaterra y obtuvo el grado de capitán debido a su desenlace militar estando en la guerra y su liderazgo su notable liderazgo le otorgaron la medalla de distinguir service order la cual se le otorga pues como dice en inglés por su distinguido servicio y por su esfuerzo dado en batalla y en la organización militar que tenía se especializó en jerarquías militares y en fraternidad humana lo que quiere decir que le tomó cierta importancia a esto y después esto le ayudaría a fungir en ciertos grupos o y a desarrollar sus teorías de grupos sobre todo cuando empezó a trabajar con grupos pequeños que más adelante lo explicaremos con más detalle sus estudios después de que terminaba la primera guerra mundial en 1919 comenzó sus estudios en filosofía y literatura en oxford y después se fue por estudiar humanidades en poitiers en donde también fortaleció el idioma francés y se especializó en ese idioma aprendiéndolo a su perfección para y algunos textos de los que él hizo también se pueden ver y leer en este idioma este que estudió bueno sus primeros trabajos todavía estando joven empezó a ser profesor en bishop start for en donde duró poco tiempo debido a que tuvo una situación en la cual se involucró con la mamá de uno de los alumnos y al y el alumno atestiguó contra él lo que le causó que lo despidieran de este lugar y pues que ya no pudiera regresar aquí después se trasladó como asistente de médico en la clínica de tabistoc en donde trataba a adolescentes con problemas o que tenían ciertos rasgos violentos o alguna problemática o relación con la delincuencia entonces él se encargó de de tratarlos a ellos y de de juntarlos para para tener ciertas pláticas y clínicas con ellos después uno de sus casos más sonados que será del cual hablaremos a continuación como un caso un análisis de la realidad fue el caso de samuel beckett para contextualizar un poco bueno este será el análisis del caso que tengamos de la realidad para contextualizar un poco voy a hablar un poco de samuel beckett él nace el 13 de abril de 1906 en irlanda y es considerado un dramaturgo novelista y crítico y a la vez poeta muy importante no nada más de allá sino de todo el mundo y sobre todo en la literatura él fue uno de los principales exponentes y no es que el principal en el teatro de lo absurdo con una de sus principales obras esperando a godot es una de su máxima expresión y que pueden hablar perfectamente del teatro de lo absurdo este a la vez muy importante en el experimentalismo literario y al igual que yo estudió francés y él también estudió italiano en fue en tavisto clinic donde habíamos ya comentado con anterioridad que vio en trabajaba donde empezó el análisis de beckett junto con viol cuando llegó de que tenía parecía de trastornos mentales y físicos este sobre todo era tenía cierta narcisismo tenía cierta adicción de alcoholismo y algunos este problemas mentales que él reflejaba de distintas maneras y se dieron cuenta que ambos tenían una relación similar con su madre descubrieron esta relación con su madre debido a que pues como ya antes lo había mencionado vio era pues tenía cierto miedo hacia su mamá lo mismo pasaba con con beckett y descubrieron alteraciones físicas notables sobre todo cuando beckett era entraba a la casa de su mamá lo que le causaba terrores nocturnos mucha ansiedad y fonínculos en distintas partes de su cuerpo por lo que vio le sugirió que la dejara de visitar a lo que beckett lo cumplió de cierta forma y de otra no porque seguía yendo y teniendo estas alteraciones físicas que les he mencionado después vio le sugirió asistir a una conferencia en la cual la daba young donde beckett logró sentirse totalmente identificado ya que yo en la conferencia hablaba acerca de las personalidades escritas en las obras y la relación que tenían con con las personas que lo escribían un ejemplo que podemos dar en el cual se relacionaba mucho beckett era de un personaje que yo hablaba acerca que nunca había nacido entonces beckett decía que él era ese personaje un personaje que nunca había nacido porque le así se le hacía ajena a la realidad en la que se encontraba de esta forma es como se relaciona bueno como se puede identificar un poco más con la conferencia dada por young y le sirve bastante en su análisis después de esta conferencia crea una de sus obras más importantes y más emblemantes en su literatura la cual es la novela de morfi se encuentra y y esta novela pasa algo muy curioso que a la veces ha sido estudiado por varios psicoanalistas después ya que se encuentra una relación directa con lo que después vio propone acerca de la identificación proyectiva patológica que para contextualizar un poco esta identificación proyectiva la podemos meter con el objeto bizarro que más adelante se explicará más a detalle pero se puede decir que el objeto bizarro es un desprendimiento de partículas este beta que no alcanzan a ser transformadas en alfa al momento de pasárselas a su madre por lo que quedan con una vida propia o con una con una autonomía de esas partículas lo que causa eventos de persecución y a en casos extremos eventos de aniquilación por lo que esta novela de morfi habla de eso en un sentido literario bion lo habla de un sentido pues psicoanalista entonces de la relación que tiene de hecho hay varios autores que los pueden definir como gemelos idénticos intelectualmente hablando claro no psicológicamente tiempo después empieza el trabajo con grupos pequeños conoce a rickman quien fue su segundo momento de psicoanálisis grande en 1937 y deciden trabajar con grupos pequeños trabajan con pacientes transtornados por la guerra o que tienen alguna psicosis o alguna persecución mental causada por pues por el conflicto y por la violencia generada en la guerra definen el concepto de grupo sin líder lo cual se define como un trastorno que tienen las personas al no tener alguien que que les ordene o que les genere cierto liderazgo y el regreso a la realidad no les deja tener una independencia propia lo que quiere decir que se sienten como amenazados todo el tiempo todo el tiempo consternados por no tener alguien a quien seguir o a quien este a quien posible a quien seguir sus órdenes entonces ellos trabajan desde acompañamiento no desde líderes y desde este acompañamiento logran generar pues una mejora claro que tienen problemas después debido a las jerarquías militares y esto este pues hace que cancelen su programa poco después después la relación con melanie klein en 1945 bion realiza su tercer psicoanálisis este emblemante dentro de su carrera y dentro de su vida junto con klein desde el principio bion dijo y dejó claro que no iba a ser como un idólatra o que no iba a tener una postura como sumisa ante klein sino que simplemente iba a ser un fiel seguidor y fiel aprendiz de ella por lo que tiempo después bion desarrolla un análisis que sorprende que sorprende a toda la sociedad psicoanalista acerca del freudismo y genera pues conceptos propios por lo que difiere con klein y pues estas diferencias hace que se separen sus sus caminos y sus posturas les reitero si tienen alguna duda háganmela saber por favor ahora vamos a repasar y revisar los conceptos epistemológicos puse epistemológicos porque creo que es importante recalcar el hecho de que no solo fue un excelente psicólogo sino también fue un excelente epistemólogo bueno para le subo más ah si ok empiezo de nuevo o si me alcanzaron a escuchar bueno otra vez los bueno vamos a repasar este los conceptos epistemológicos de bion quise recalcar en el título que son epistemológicos gracias a que yo considero a bion no solo un buen psicólogo sino un gran epistemólogo que trajo muchos muchas aportaciones a este campo para bion pensar era dar sentido y significado a la experiencia emocional pero no es tan fácil como parece él este desglosaba o hacia una dicotomía de pensamientos entre elementos beta y elementos alfa elementos beta son aquellos que el niño recibe pero le provocan tanta angustia tanta frustración bueno no el niño el bebé para ser más específicos el bebé recibe le provoca tanta angustia tanta frustración que debe expulsarlos debe proyectarlos y la madre este sirve como un recipiente de estos elementos beta los procesa y se los transmite de una cierta forma en la que el niño ya pueda procesarlos y volverlos parte de su conocimiento de su acervo este y vaya desarrollando a la larga un criterio esto ya cuando estos este elementos estos pensamientos son este metabolizados por el bebé o por el sujeto se convierten en elementos alfa ok este hablemos de la función alfa este que tiene la madre en este caso que también podría hablarse de un terapeuta en ciertos casos pero bueno la madre este gracias a su capacidad de reverie que este viene etimológicamente etimológicamente del francés de la palabra francesa que significa ensueño este gracias a esa capacidad la madre puede codificar las angustias este las frustraciones del niño y así ayudarle en su proceso en su proceso de aliviarlas en el proceso de entenderlas no eh se le dice ensueño se le dice reverie porque es como tener una fantasía compartida que esto se genera gracias a la simbiosis que existe entre la madre y el el ok y el bebé bueno eh ya ahora podemos entender el concepto de continente contenido para empezar tenemos que ver el este las aportaciones de Bion bueno más que nada en cuanto a esto eh Bion hace una analogía en la cual él dice que así como los objetos físicos ocupan un espacio los pensamientos también entonces este no pueden coexistir elementos beta y elementos alfa en el mismo espacio mental entonces es por eso que el bebé tiene que usar a la madre como recipiente para luego esos pensamientos este tiene que usar a la madre de continente para este así luego que esos pensamientos regresen a la psique del bebé como este elementos alfa este puede este entenderse el continente como el el espacio mental que abarca este el o sea el recipiente de estos pensamientos y el contenido pues el la naturaleza o el pensamiento como tal bueno creo que encontré una analogía muy buena para que entiendan mejor este estos conceptos más que nada los conceptos de elementos alfa y elementos beta sabemos que una cría este de pájaro en este caso no puede digerir este la lombriz completa porque se asfixia se se ahoga no 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 puede simplemente no puede metabolizarla no puede ni siquiera masticarla entonces necesita de la madre para que mastique esta este alimento y luego se lo pase de una manera en la que él ya pueda digerirlo ok este les reitero este si tienen alguna duda me puedo detener bueno se podría decir que la piedra angular o bueno lo que más es este repetido en la teoría de Bion es la proyección este mecanismo tanto como una cuestión patológica como una cuestión este ordinaria del yo esta proyección a veces puede resonar en la interacción entre varios individuos más cuando se habla de un grupo este Bion este distingue dos tipos a grandes rasgos dos tipos de grupos un grupo en el que la disposición de todos sus miembros es tan grande que puede crearse un grupo de trabajo es decir que todos los miembros tienen una función establecida tienen tareas específicas como Bion mismo le dice es un grupo sofisticado hay procedimientos hay asignamiento de roles ejemplos de estos serían la iglesia el estado las empresas el ejército donde ya vemos una organización luego este están los grupos de suposición básica hay una interrelación muy marcada entre los grupos de trabajo y los grupos de suposición básica aquí es cuando el nivel de disposición de los miembros del grupo no es tan no alcanza un nivel de organización que conlleve a una productividad establecida se podría decir bueno vamos a hablar de ejemplos de grupos de suposición básica el primero es el grupo de dependencia en estos grupos el líder es idealizado es una figura de protección es omnipotente mientras que los miembros son pasivos son inmaduros esta relación puede llevar a que los miembros se sientan castrados cuando vean que este objeto idealizado este líder no o sea tiene sus defectos al final de cuentas es un ser humano entonces pueden llegar a sublevar e iniciar otra vez el ciclo aparece otro líder y los miembros otra vez restauran esta bueno esta dinámica de grupo el siguiente es el grupo de ataque fuga en este tipo de grupo los miembros en cierta forma saben que los ideales que los representan son frágiles por lo cual se sienten perseguidos o se sienten atacados entonces tienen la misma necesidad de responder a esa agresión este atacando o huyendo el líder tiene las características de ser pragmático activo de tener este componente paranoico que le ayuda a identificar a sus posibles enemigos y es carismático a la hora de hablar de expresarse yo llevándolo al ámbito de la política podría decir que un demagogo cumple esta función porque mueve a las masas a encontrar una figura de odio en común y las masas se sienten identificadas con eso y dicen si los chinos van a acabar con el mercado si los mexicanos están cruzando nuestra frontera y son criminales un ejemplo para que lo entiendan un poquito mejor los miembros tienden a ser impulsivos agresivos resentidos y atemorizados por lo cual las ideas demagógicas en este caso si hablamos en términos políticos sociopolíticos las ideas le caen como anillo al dedo entonces ellos usan esta agresión ya la pueden canalizar la explotan entonces vamos a pasar al grupo tal vez más interesante y bueno más se podría decir que causa más polémica el grupo de apareamiento en estos grupos bueno tengo que primero destacar que apareamiento se usa de una manera simbólica no tanto literal podría usarse también de esa manera pero en esencia yo creo que es mejor usarlo de una manera simbólica el líder es una figura mesiánica que curiosamente todavía no nace pero el líder representa ciertos ideales que comparten todos los miembros algunos miembros pueden fungir como profetas que vayan alimentando esta esta pues si esta profecía de que va a llegar una persona que va a cambiar el status quo los miembros a veces son ingenuos ingenuos en el sentido de que acatan todas estas idealizaciones y al mismo tiempo son inconformes con el status quo con lo que está dictado por la sociedad por lo que tienen esta necesidad de tender a una utopía ok este hasta aquí antes de pasar a la actividad alguna duda sin miedo entonces vamos a pasar a la actividad bueno primero quiero que nos den un ejemplo de un grupo de dependencia y el por qué es un grupo de dependencia hola 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 este bueno yo creo que México se podría ejemplificar como un grupo masivo de dependencia porque siempre estamos esperando a que el gobernante o los gobernantes este hagan todo por nosotros y nosotros nada más como que nos quejamos y no tenemos una iniciativa pero al mismo tiempo como que vamos de borrego siguiendo todo entonces siempre dependemos de que si el gobierno hizo esto o que si no lo hizo y pues yo creo que es un buen buen ejemplo de este grupo muy bien creo que si es algo acertado ¿hay alguien más? una décima ok tienes una maestra si chiqui bueno next bueno antes de seguir bueno antes de seguir con el siguiente grupo si se les ocurre uno después porque sabemos que lo tienen que pensar bien nos dicen al final y les damos la palabra ahora muy bien pues alguien que nos pueda dar un ejemplo y que nos defina y que nos diga el porqué de un grupo de ataque fuga este si levantan la manita que está en su parte de arriba nos aparece y les habilitamos el micrófono para que nos responda por una décima extra ¿quién nos puede decir un grupo de ataque fuga? recordando lo que Pablo nos habló en la presentación y como definió a este grupo anímense pero tampoco hay muchos problemas si se equivocan si no pues que lo piensen ah bien ya tenemos Dani ok listo Dani va a ver habla bien te escuchamos te escuchamos bien si a ver te escuchamos bueno yo veo como un grupo de ataque fuga como los grupos que son de fans que tienen pues este un ídolo en común que más más como en los grupos adolescentes que son de artistas pop y así que entre ellos si como haces comentarios negativos hacia el otro se atacan entre sí pero puede ser o sea de verdad puede ser como muy bruscamente y hasta como no como son adolescentes bueno y pubertos pues no 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 toman las medidas de lo que de los comentarios que hacen y defienden a capa y espada a su ídolo este entonces están como en la defensiva siempre como como lo que comentaban de lo que es ok dami y tú ok ok dami nada más que definiste a los miembros pero pero faltó definir al líder y por eso para eso necesitamos un ejemplo específico si puede ser pero si puede ser pero si puede ser ajá exactamente por ejemplo no sé qué pasaría si el líder les fallara o sea cómo reaccionarían pues sí o sea el líder todo lo que haga el líder los miembros lo aceptan y lo ven como bien o sea aunque el líder haya cometido un error ellos o sea lo ven como como al contrario lo que pasa es que el grupo de ataque fuga es como el impulsivo o sea no sé poniéndonos cualquier ejemplo si algún artista pop saca alguna noticia en la cual ofenda a los líderes digo a sus fans cómo reaccionaría en estos fans esta multitud ante este líder o sea por ejemplo en el de 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 yo pondría un ejemplo cuando eminem tiene tuvo un beat una pelea con con otro rapero y y empezó a no sé cómo manifestar su odio hacia él las redes sociales y sus fans también vinieron encima de los fans una semilla de odio una semilla de odio a ver por ahí también para ayudar a clarificar record hola este ya 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 me escuchan pero o sea si podría ser buen ejemplo ese de los fans pero nada más este pues complementamos de poquito como con la idea a ver si échale échale vemos que en el grupo de ataque fuga se percibe el ataque ya sea del exterior o del mismo líder cuando el grupo siente que el líder no responde o si o si es que como que se atrasó tu audio y luego se escuchó todo súper rápido a ver ahí ya me escuchan bien si ya ok les comentaba que en el grupo de ataque fuga el ataque por lo regular se percibe ya sea del exterior o dentro de perdón por parte del mismo líder cuando sienten que el líder no responde a las demandas o que se muestra hostil o agresivo no porque forzosamente así sea el líder sino porque el grupo así lo percibe esto va a generar una reacción de fragmentación en el grupo y por lo regular va a haber fuga de los miembros si este pero pues creo que si si entendiste como el concepto Dani si si o sea es como más por parte del líder y de eso es la reacción de los miembros o sea el ataque a la forma hostil de que si no se escuchó nada si yo creo que el líder ¿es escuchado o más? si te escuché fue el de Eminem ¿no? el líder localiza al objetivo de odio por así decir eso es lo que te faltó eso es lo que te faltó si lo pensaremos que alguien diga otro lo pensaremos chiqui también querías participar en este grupo ataque fuga Alison tú también a ver levanten la manita eso ya a ver Alison me retiro si quieres téguelo pensando vamos al siguiente grupo hola ¿allá? ah bueno puede ser otra vez un ejemplo político pues de Cuba que bueno espero que sí sea de cuando su gobernante pues está como muy insistente que de cierta forma como que castra a la población y ya están en un como proceso de revelación sí sí genial luego sigue 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 pues este pues sí o sea ya no están en la parte únicamente de diálogo y como haciendo tratados o cosas así sino que ya están en una parte impulsiva y agresiva en la que se perdón en la que se están revelando completamente hacia el gobierno ok pero parte un poquito de en tu caso describir tanto a los miembros como al líder una descripción un poquito más extensa menos ambigua pues es que no sé cómo o sea la idea sí es correcta Cuba es un ejemplo perfecto pero con lo que dice Pablo es como 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 clasificarías al líder y la reacción de los de los de los seguidores ante este en casos concretos claro en casos concretos pues tal cual están como atacando al gobierno ¿no? o sea pues ya no les gusta su ideología y ellos están como buscando el cambio y hay tal cual un ataque y también se presenta la parte de la fuga en que se casan o literal escapan de Cuba para liberarse de ese gobierno pues muy bien sí tienes otra décima extra gracias Alison gracias ¿tienes? bueno vamos a a ver habla Alison 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 está bien ok si quieres escribirlo ok si quieres escribirlo nos pasamos al siguiente o sea se refiere a que los miembros eran atemorizados en cuestión de que ¿se cortó? ah no en cuestión de que están preocupados por algún tema en particular y el líder lo que hace es de una manera histriónica exagerar la necesidad de poner atención a ese tema entonces claro que esto le le gusta a los miembros es a ver mientras pasemos a la siguiente mientras piensen en más opciones de este y del grupo pasado les recuerdo que es el de dependencia y este ataque fuga ahora alguien nos puede dar ejemplos de un grupo de apareamiento por favor alguien que active bueno falta de participar Amaya Nacho y Vale este podría ser más fácil bien adelante Vale ok a ver vale listo ya puedes hablar no te lo va a escribir no te lo va a escribir ah ok perfecto perfecto ok mientras sigan pensando acuérdense que podemos regresarnos a otro grupo por lo sigue o sea si es excelente ese ejemplo creo que es el ejemplo pero sigue sigue si totalmente a ver ok si 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 bastante bien bastante bien si si creo que le diste al clavo tienes una décima extra también también eso podría explicar porque ellos no aceptaron a Jesús como su Mesías si pues si también vemos lo del Antiguo Testamento podemos ver o sea en la mayoría de los pasajes o en la mayoría de las de las historias contadas en el Antiguo Testamento se nota se nota como esta constante búsqueda hacia un líder o hacia un Mesías que llegue como el salvador del pueblo judío y mientras tanto el pueblo empieza como este a estar en constante espera a encontrar alguien que llene los zapatos de aquella persona que están buscando entonces pues creo que es muy buen ejemplo y vemos la ruptura ideológica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos da eso la creo que no se escucha o si se escucha ah entonces eso nos hace comprender porque porque el Mesías este Jesús específicamente no fue aceptado por los judíos ortodoxos porque representa una figura que no compatea con los ideales de la religión judía ok pues le vamos a otra oportunidad a Amaya a Nacho Dani tú tienes también otra chance de participar Amaya bien Amaya de cuál grupo te gustaría dependencia ataque fuga o apareamiento ataque fuga perfecto adelante ok 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 si mientras Dani y Nacho piensa un poquillo en otro ejemplo este de dependencia también puede tener varios grupos acuérdense destacar las características de los miembros y del líder y contextualizarnos un poquito que se escuchan un poco un poco chino de Alisson, creo que... Ah, no, Alisson sí nos dijo, ¿verdad? Alisson dijo que lo iba a pensar Ah, Alisson, que también puedes participar ahorita Bueno, en el grupo que te gustes Sí, sí Nada más Ah, sí A ver, ya escribió O sea, nos estás definiendo algo Que podría pasar dentro de un grupo de ataque-fuga Pero no es como la piedra angular O no es como el eje que define a este grupo No, no es como la piedra Sí, o sea, si existe el factor que hace que se sientan agredidos por el líder y que haga que haya fuga de sus miembros, pero también como que falta definir más las características que tengo de los miembros y de su líder. Mientras Allison, Danny y Nacho quieren participar... También ahorita podemos aclarar dudas, si queda alguna. Sí, ya que definitivamente es un tema complejo con muchas variantes y como antes mencionó Ciel en el chat, son conceptos que se pueden definir en una personalidad como en el infante o en el bebé, pero también como grupos o en un esquema mayor, más adulto. A ver, Daniel. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, pues yo creo que uno muy claro del grupo de dependencia, pues es dentro de un, por ejemplo, el aula escolar, pues el maestro puede ser el líder, que es el que va a aportar todo el conocimiento y en este, o sea, en un caso específico es que los alumnos se pongan en el, por ejemplo, en el plan de todo lo que el maestro dice es, o sea, lo único que sabemos y si él no lo dice como es así, o sea, obviamente hay casos especiales donde los alumnos sí pueden contradecir al maestro, pero en este caso no aplica. O sea, me refiero a los alumnos que si el maestro no me enseñó esto, no lo sé. Como el maestro no me dijo esto, yo no lo voy a buscar, yo no lo voy a hacer, todo lo que el maestro diga es verdad y la única verdad. Excelente. Ahí vemos la figura idealizada y los miembros pasivos, está excelente tu ejemplo. Te reivindicaste. Te indicaste. Bien, Anioli. Por eso siempre cuestiono en Asos Maestros. Por eso siempre cuestiono en Asos Maestros. Ah, sí. Bueno, pues, este... Talison, ¿quieres decir algo? Nacho... Y Amaya, si nos complementas un poco más tu idea o nos pones un ejemplo concreto de algún conjunto musical o alguna banda, estaría ideal. Acuérdense que si les queda alguna duda, tanto de los... Ah, no. Sí, tanto... Gracias. 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 Alisson, ¿puedes estar bien? Pero... Pero falta concretar... Este... Este... Pues... Pues... Basarte... Basarte en las características que... Que dimos... Que dimos... Como para... Este... Concretarlo un poquito más. Y... Tampoco nos dijiste qué tipo de grupo sería, o sí. Pues sí, si nos dicen que... Que lo hagamos, lo hacemos, pero sí... Ah, ok. Para que fuga, sí. A ver, vale. Como ya comentó... No. Vale, vale. Sí, está bien, vale. Sí, Alison, sí, sí va bien. Nada más este... Como dice Pablo, o sea... Igual ver ciertas como características, Sí, está bien. En los grupos de... Ataque, fuga, también es... Es... Como esencial... Eh... Es decir, cuál es su enemigo, o... Hacia... Hacia... Hacia quién dirigen su... El de mayoría. O su ataque. O su fuga. Ok. Nada más que primero participen los que todavía no han participado y luego ya nos dan más ejemplos, ¿verdad? Y ahorita también nos dices, Dani. Amaya... Pues sí, yo creo que sin duda sí pasa más como este tipo de situaciones en grupos infantiles, por lo mismo de que... Bueno, sobre todo... No sé, yo me imagino que no sé cuál es cuando hay un desacuerdo o algo así, o alguien quiere tomar la batuja y los demás no están de acuerdo. Pero... Pero... Un gran pero. El... Lo sigue sin definir realmente la esencia del grupo de ataque y fuga. Gracias. Esa es una circunstancia que podría ocurrir gracias a las características del miembro y del líder. Pero eso no es lo que realmente lo define como un grupo de ataque y fuga. Perfecto, Valeria. Yo creo que el caso del paciente y el terapeuta es muy claro. Bueno, ya estamos a punto de concluir. Nada más, les reitero, alguna duda pues se las podemos concretar y responder. Nacho... Ok. Vas bien, vas bien. Nada más te falta hablarnos un poquito de cómo serían los líderes. Pero sí, la idea la tienes, muy buena. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Pero bueno, pues vamos a ir concluyendo Amaya y Allison, ¿algo más que quieran decir o agregar? Ya para terminar con la presentación Ahí está la bibliografía A ver, Amaya A ver, puse algo en línea ¿Ya lo viste? A ver, Amaya Yo diría que a Allison le falta concretar un poquito, pero yo digo que como ya vamos por cerrar Amaya va a poner algo último Listo Pues después de Amaya estaremos concluyendo ya con la actividad ¿Ya leímos a Allison? Pues sí, está bien, o sea, tienes concreta la idea que eso es como lo que nos interesaba Que la claridad en cuanto al entendimiento de los grupos estuviera clara para ustedes Entonces, creo que está muy bien También tienes una décima Y veamos que iría Amaya en un grupo de dependencia Y ya con esta última aportación concluimos la actividad Y ya con esta última aportación concluimos la actividad Pues sí, está bien Amaya Debemos seguir la dependencia Muy bien Perfecto, pues con esta aportación, gracias Amaya Sí quedó más concreto este ejemplo Y pues también tienes una décima extra Pues les agradecemos a todos su atención, su participación Y pues esperemos que haya sido de apoyo la presentación para ustedes Quiero despedirte Pablo No estaba conectado Pues muchas gracias por escuchar nuestra presentación Espero que no les haya quedado ninguna duda Pero si sí, me la pueden preguntar Sin ningún problema Posteriormente Y pues si tienen alguna retroalimentación Gracias, pues listo Ciel Ya este Gracias, pues